Hace unos días estuve entrando por el server espacio y me di cuenta que hay páginas web que de forma indirecta están comercializando nuestro curso sin ninguna autorización. No tan solo mis cursos, sino cursos de otros infoproductores como el caso de Juan David de Visovir Studio, cual al conocer lo que sería esta situación me comuniqué con él y él también me dice que no lo sabía. Y bueno, yo qué sé, lo difícil que es crear un infoproducto, un curso. En mi caso, se me hace muy difícil porque a mí se me traban las palabras. Entonces tengo que a veces hacer cortes, tengo que a veces volver a grabar cuando una palabra no la explico, no la digo como debo de decirla, cuando la repito dos veces, todo ese rollo. ¿Para qué? Para que Juan comercialice mis cursos sin ninguna autorización. O sea, mi esfuerzo, pues alguien se está monetizando de eso. Entonces, para evitar eso, hay aquí algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Y bueno, te comento que si eres afiliado, debes de promocionar nuestro curso dentro de nuestra plataforma. Bien, incluso aquí en nuestra página web de lo que son las afiliaciones, pues se explican claras las reglas de qué tú no debes de hacer. Entonces, si eres de la persona que te ha interesado en promocionar nuestro curso para ganarte de un 50 a un 80% de comisión, pues toma en cuenta estas normas y no saques el curso fuera de la plataforma y lo comercialices por ti porque eso no es ético y no está bien. Sí, sí. Bueno, en caso de que seas estudiante, pues te recomiendo que lo compres en mi página web oficial, fotoaprendizaje.com. Cuando tú adquieres nuestro curso directamente en nuestra plataforma, pues tú vas a tener, aparte del acceso a los videos, también acceso a lo que son otros beneficios, como la comunidad, como lo que serían presets en Photoshop, Masterclass gratuitas y todo eso. Además también de los accesos a las clases en vivo. Así que si tienes alguna duda, pues te recomiendo que vayas directo a lo que sería nuestra página web oficial, fotoaprendizaje.com. Y bueno, fue tan a otras, prácticamente solo quería estrenar eso, que tengas cuidado, número uno, a comercializar mis cursos y a comprar nuestro curso. En la descripción de este video te voy a dejar la página oficial de fotoaprendizaje y además también la página de Visavir Estudios de Juan David, por si quieres ver otra alternativa en cuanto a cursos o formaciones de Photoshop. Dios te bendiga mucho y como siempre te anima a que te suscribas al canal, porque siempre añadimos información de valor vinculada con el Photoshop, diseño y fotografía. Chao, chao.